¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a graficar una parábola pero que la están dando a través de su ecuación general, no de la ecuación canónica o la ecuación ordinaria, por lo que aquí graficar va a estar un poquito complicado. Así que el primer paso que vamos a hacer va a ser pasar esta ecuación general a su ecuación canónica. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos damos cuenta qué variable está al cuadrado y ya nos damos cuenta que y rápidamente observamos que es x. Entonces todos los términos con x los dejamos en el lado izquierdo y los términos con y y los independientes los pasamos al lado derecho. Entonces me quedaría lo siguiente, x al cuadrado más 8x y en el otro lado del signo igual pues este más 12y pasa como menos 12y y este menos 8 pasa como más 8. Muy bien, en el miembro derecho debo de completar un trinomio cuadrado perfecto. Para esto siempre vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Pues el cuadrado de la mitad del coeficiente del término lineal. Vean aquí hay un 8, sin importar el signo, solo miremos el número. Hay un 8, pues ese 8 lo tenemos que dividir entre 2 y todo eso lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que se agrega para completar un trinomio cuadrado perfecto, pero como se agregó en el lado izquierdo también se agrega en el lado derecho. Así que ponemos 8 partido 2 elevado al cuadrado. Continuamos, aquí copiando esto, más 8x y 8 entre 2 me da 4. Así que tendremos más 4 al cuadrado. Vean que no estoy elevando al cuadrado todavía, solamente hice la división. 8 entre 2 me da 4. En el lado derecho sí se puede desarrollar toda la potencia, así que tengo menos 12y más 8. 8 entre 2 es 4 y 4 al cuadrado, 4 por 4 me da 16. Así que aquí sería más 16. Lo mismo que aquí, solo que aquí pues no necesitamos desarrollar la potencia. Y ahora les explico por qué. Porque ahora aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizarlo, lo único que hacemos es lo siguiente. Tomamos esta x, tomamos el signo del segundo término, que en este caso es más, y luego tomamos el 4. Vean que es la raíz cuadrada de x cuadrado, el signo del más 8x, y la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que en este caso es 4. Pues todo eso lo elevamos al cuadrado, y en el lado derecho, pues terminamos de hacer la suma. Sería menos 12y, 8 más 16 es igual a 24. Listo. Ahora debemos de sacar el factor común en el lado derecho, y siempre, siempre vamos a sacar como factor común, el coeficiente de y. Porque lo que queremos es que dentro del paréntesis, a la hora de factorizar, y me quede con un coeficiente de 1. Hagamos eso entonces. Vamos a copiar x más 4 elevado al cuadrado, y de este lado el factor común es menos 12. Y dentro del paréntesis, ¿qué me queda? Pues menos 12y entre menos 12, simplemente me queda y. Y más 24 entre menos 12, me queda menos 2. Y de esta forma, ya tengo la ecuación, pero en su forma canónica. Y a partir de esto, ya podría trazar la gráfica. Veamos entonces. Lo primero que tenemos que saber, es que en una ecuación canónica, tenemos la estructura x menos h al cuadrado, igual a 4p, por y menos k. Y el vértice está en h, k. O lo que es lo mismo, el vértice está dado por estos números que están acá. Miren, esto sería h y esto sería k. O por lo menos, ahí estaría h y ahí estaría k. Porque los vamos a tomar siempre con su signo contrario. Y me refiero a esto. Que el vértice está en h, que sería menos 4. Vean que aquí dice más 4, pero siempre lo tomamos con signo contrario. Y k, pero aquí dice menos 2, así que vamos a tomar 2 positivo. Este es el vértice de nuestra parábola. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué información necesito aparte del vértice? Pues necesito saber cuál es la distancia p. Vean que p, en la ecuación de una parábola, está aquí, como coeficiente de el término lineal o el paréntesis donde está y. Entonces, esto que está aquí, este menos 12, debería ser igual a 4p. Sabiendo esto, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar 4p e igualarlo al menos 12 que tengo por acá. Y cuando despeje p de esta ecuación, vean, 4 pasa a dividir y me queda menos 12 partido 4, ya tendría el valor de p. P es igual a menos 3. Ven qué sencillo. Entonces, ya tengo que p es igual a menos 3. Y esta información es la que yo necesito. Con esta información, ya puedo graficar. Primero, ubicamos el vértice. El vértice está en el menos 4,2. Así que, menos 4 en x estaría por acá y el 2 en y estaría hacia arriba. Así que, este sería el vértice. Tomen en cuenta que aquí abajo tenemos menos 4 y acá tenemos el 2. La distancia p me indica que la parábola va a abrir o hacia abajo o hacia la izquierda. Lo que tenemos que definir es hacia dónde. Si es una parábola vertical o es una horizontal. Y para eso nos fijamos en este término. Miren, en la variable que está lineal. Si la variable que está lineal es y, entonces nuestra parábola va a abrir de manera vertical. Si esta variable lineal, o sea, la que no tiene el cuadrado, la que está solamente como y menos algo, x menos algo, no tiene el cuadrado. Si es x, abriría horizontalmente. Pero si es y, abre verticalmente. Si abre verticalmente, ¿por qué no abre hacia arriba? ¿Por qué debe de abrir hacia abajo? Porque p es negativa. Entonces, cuando p es negativo, abre hacia abajo. Y cuando p es positivo, pues se abre hacia arriba. En este caso, p es negativa, por lo tanto, abre hacia abajo. Ya que sabemos que esta es una parábola vertical, vamos a ponerle aquí, y que abre hacia abajo porque p es negativo, ya sólo queda encontrar el foco y la directriz, y luego trazar la gráfica. Tengo aquí el vértice. A partir del vértice voy a contar tres unidades, porque es lo que me indica el valor de p, hacia abajo. Uno, dos y tres. Y aquí tendría el foco. Luego, si cuento también tres unidades, pero para el lado contrario, o sea, para arriba, uno, dos y tres. Por acá debería de pasar la directriz. Vean, esta línea es la directriz. La directriz pasa en 2, 3, 4, 5 en y igual a 5. Esta es la ecuación de la directriz. El vértice ya sabemos que está en menos 4, 2. Y el foco, como hemos bajado tres unidades, vean, está en el menos 4, menos 1. Así que el foco está en menos 4, menos 1. Y la gráfica de la parábola quedaría aquí, más o menos. Para ser exactos, tenemos que utilizar este dato, que es el 12. No importa el signo, simplemente el número, 12. Ya que ese 12 me dice la distancia del lado recto, o del eje focal, que también se le puede llamar de esa manera. Quiere decir que hay una línea aquí que mide 12 unidades, y por lógica, 6 a la izquierda y 6 a la derecha, por la cual pasa, pues, la parábola a la hora de graficarla. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el punto, puedo contar 6 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá, y vean, la distancia de aquí para acá es 12. Eso es lo que pasa. Y vean que la distancia de aquí para acá, pasando por el foco, es de 12 unidades, que es este número que está aquí a la par de el y-2. Por lo tanto, para graficar nuestra parábola, tenemos que trazarla por acá desde el vértice, y tiene que pasar hasta acá. Vean, por acá. Y también pasa aquí lo mismo. Hacemos nuestra parábola, y debe pasar por este punto. Ya después de que pasa por este punto, ya podemos dejarla por ahí. Y esta es la gráfica de la parábola. Vean dónde está su foco, vean dónde está el eje recto, o el eje focal, que aquí lo podemos borrar, solo nos sirve como referencia para ver qué tan abierta va a quedar nuestra parábola. Ahora trazamos la directriz, y con esto pues hemos completado el ejercicio. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse, y a dejar sus dudas en los comentarios.